hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortes ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos pasado hemos comenzado en la cámara 2 que es una cámara de hielo y nieve y comenzamos en el anterior capítulo dije son bits y me equivoqué era snow bits no no blitz pero no importa ahora vamos a el tras vamos a ver de qué es el cómo me irán en este nivel y toda la pesca ese de sí como pensé de es de agua uy bueno vaya fe y ya comenzamos el di en la el capítulo y con los seis pero bueno no pasa nada así es la vida tenemos a la piraña y a la planta carnívora y nos cargamos a la planta carnívora y tenemos a acuacum vaya música ahora salto uy casi me paso y salto uy casi siempre caigo en esos pedacitos y listo quien sabe por qué la la fruta bomba pero bueno no voy a hacerle feo a una fruta bomba o si plas que increíble plancha y ahora el momento de la tabla motorizada y tenemos fruta bomba por ee por montón y listo destrozamos cada caja en cada caja que pueda que buena maniobra no era lo que tenía mente pero bueno y listo tenemos bien nueve vidas y listo tenemos bonus a ver cómo me irán ese bonus y listo tenemos bonus a ver cómo me irán ese bonus y saltamos sobre esta dinamita y nos alejamos un poquito a la bar destrozamos esa caja y mi mayor enemigo pues sí entonces nada seguimos el camino y listo bueno así o bueno muerto por tratar de coger una caja bueno muerto por acelerado y listo ahora no calculo muy bien el timing pero hago lo que puedo y listo le damos justo a tiempo a esa planta y tenemos un cristal salto salto y tenemos a Aku Aku necesitaría algún cristal para eso pero no hay de que preocuparse una moneda antes de cargarme esa dinamita voy a coger unas cuantas frutas bomba primero que todo bueno lo de la planta carnívora era por distraído listo voy a coger el mayor número de cajas posible armado y no 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 nada Bueno, no sé cómo coger la caja, pero bueno, poco importa ya. Lo importante es coger las frutas bumpas y tener el mayor número de vidas posibles. Y lo más importante, no caer. Calcular muy bien. Y listo, seguimos adelante y recuperaremos la vida que perdí. Listo. Así o mejor. Uy, casi me... como una de esas cosas, pero... Vale, no importa. Y nos cargamos a esas pirañas y tenemos a la planta... No, esta vez no nos encontramos con la planta esta vez. Y listo. Y pasamos. Y... cristal conseguido. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que suben mis videos, suscríbete. Suben videos todos los días de acuerdo a horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina